El plan de empleo que aprobamos hace más de un año Hoy hemos reunido al Consejo de Madrid para hacer balance fundamentalmente de lo que fue el plan de empleo que aprobamos hace más de un año y que creemos que ha producido unos resultados positivos. El saldo es que el empleo en la Comunidad de Madrid desde hace ocho meses en términos interanuales está mejorando, está creciendo por lo tanto es un dato muy positivo en lo que va de un año se ha producido un incremento de 43.000 personas de algo más de 43.000 personas a la Seguridad Social además de este balance hemos sentado las bases del plan de empleo para el próximo año, para el año 14-15 y en este sentido vamos a mantener las mismas líneas de actuación que hemos tenido este año vamos a incrementar en 90 millones de euros la dotación de este plan de empleo van a ser 290 millones de euros vamos a estar cercanos a los 300 millones de euros vamos a incorporar la nueva estrategia de empleo juvenil que ha sido aprobada por la Unión Europea y de la que se ha hecho partícipe el Gobierno de España vamos a fortalecer también la formación por parte de las propias empresas y por los centros específicos de formación el que los emprendedores hoy sean una de las líneas fundamentales de creación de empleo en nuestro país no es casual junto a eso está el asesoramiento que les hemos dado tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la formación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!